... Durante el transcurso de esta mañana arribaron hasta el campamento René Schneider II ubicado en el sector centro alto de la ciudad, personal de la gobernación provincial, el municipio, Carabineros y Fuerzas Especiales con el fin de desalojar alrededor de 90 familias ubicadas en ese sector. Muy mala la actitud. La niña que vino a cargo de gobernación no escuchó. Los papeles que ella acaban de hacer estaban recién hechos. Incluso no era para acá, era para otro lado el desalojo. Sí que no, más encima agarraron a los niños, le pegaron, se lloran presos. Hay niñas tomando lesiones en el consultorio. No es justo. Yo encuentro que ya es tercera vez ya. Seguimos. Se van a volver a instalar. Sí, seguimos. Vamos a seguir la lucha. ¿Por qué los colombianos y nosotros no? Somos puros chilenos. Este desalojo no tuvo los tintes pacíficos, pues del procedimiento resultaron detenidos tres hombres adultos, entre ellos el presidente del campamento, Erick Silva, además de cinco mujeres quienes fueron enviadas a constatar lesiones al hospital regional Leonardo Guzmán. Nosotros los protocolos de actuación para este tipo de procedimiento, como por ejemplo es la orden de desalojo, tenemos justamente protocolo y la verdad es que nosotros solamente prestamos la cobertura de seguridad. Vale decir la contención. Nosotros no actuamos si no hay algún peligro inminente, no hay alguna lesión o algún ilícito que ocurra, como fue en este caso, que hubo lanzamiento de objetos contundentes, piedras, palos, no solamente hacia el personal de carabineros, sino que también hacia la gente que trabajaba de la gobernación y de la municipalidad. Y ante esta situación, ante un delito fragante, carabineros sí o sí deben actuar. Los vecinos insisten en el nivel de violencia aplicado por carabineros, aludiendo que durante la jornada del desalojo se encontraban mujeres adultos mayores, incluso lactantes de tres días y un menor de dos años. Lo que pasa es que ellos venían con un documento, el cual el documento se hizo efectivo el 31 de enero, el cual a nosotros no lo informaron de ningún papel, como dice estipulado en el informe que lo entregaron, que tenían que entregarle un papel de aviso primero. Claro, una notificación. Y la notificación la entregaron en el momento que iban a hacer el desalojo. O sea, hoy día en la mañana. Claro, y nosotros le estábamos pidiendo de favor que si podíamos sacar las puras mallas, se llevaran los palos, pero sacaran las mallas porque las mallas lo habían costado mucho. Y en ese procedimiento no se dio acuerdo. Nosotros dejamos que las sacaran. Y en el momento que ellos querían pasar los camiones, nosotros estábamos parados ahí, hicieron una barrera carabinero. Y donde nosotros no nos movimos, carabinero empezó a actuar y empezó a jugar. Cabe destacar que para efecto de este desalojo existía un documento previo con fecha 31 de enero, en el cual se indicaba hacer efecto dicho abandono de los terrenos, situación que los vecinos desconocían, aludiendo que esta notificación incluso era para otro campamento. Ya que por una parte hay que ver si la medida o la invitación a abandonar el lugar o al desalojo está conforme a la ley. Y lo otro es observar el procedimiento que tienen que tener carabineros en los procesos de desalojo. Una cosa es invitar o pedirle a la gente que deje el lugar y en caso de negativa recién recurrir a la fuerza pública. Por lo que estamos viendo y escuchando, al parecer carabineros se han hecho presentes en forma inmediata con fuerza pública alrededor de 30 funcionarios. Al recinto también llegó personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los cuales manifestaron su preocupación por la forma en que se desarrollaron los hechos, además de investigar el caso en conforme al recurso de protección presentado en contra del recién asumido intendente Marco Antonio Díaz. Estas eran las imágenes durante y después de la acción de la gobernación provincial de Antofagasta, Carabineros y el municipio, la que implicó el desalojo de las tomas, que desde la semana pasada se venían instalando en la población René Schneider y el Cerro El Ancla. Intentó una de obtener sitios para viviendas de casi 150 familias, la mayor parte de ellas chilenas, que hasta hoy viven en condición de allegados o que ya no pueden costear un arriendo. Hoy llegaron y vinieron con mala, porque Carabineros, uno de cabecita blanca, no sé quién es, vino y dijo así, nosotros, si ellos se oponen los vamos a llevar presos. Dije no, porque dialoguen primero con los niños, si los niños lo único que quieren es sacar sus mallitas y están luchando. Y lo primero que les dije, si sacan a los niños, saquen a los extranjeros. Y ellos dijeron, nosotros no los metimos con ellos, ni la alcaldesa tampoco. Arriba empezaron a desarmar todo con prepotencia, le destruyeron casi todos los materiales a las personas. Yo pienso que la gobernación está haciendo mal las cosas porque ha dejado más de cuantas tomas de puros extranjeros y no los sacan. ¿Y por qué sacan a los chilenos donde corresponde? ¿Qué tenemos que estar? Sin embargo, la gobernación ya había advertido que se continuaría aplicando la tolerancia cero a nuevas tomas. Carabineros, tal como se informó el día de ayer, detuvo durante el fin de semana a tres personas por el delito de usurpación no violenta de bien fiscal. Y el día de hoy estamos realizando las dos tomas desde aproximadamente las 7 de la mañana. Primero, el desalojo de la toma de Martin Luther King y el segundo, que es donde estamos ahora, el intento de toma del Cerro Lancla. Tal como lo dijimos en otras oportunidades, el gobierno tajantemente ha dicho que no se toleran nuevas tomas, ni para fines industriales, ni para fines residenciales. Desalojos en los que no estuvieron ausentes algunos hechos de violencia en los que un grupo de vecinos intentó ajusticiar a un supuesto vendedor de terrenos en tomas, con atos entre chilenos y extranjeros y la denuncia de esta joven por el uso de fuerza desmedida por parte de carabineros. Un colombiano se me paró enfrente y se puso agresivo, y todos los carabineros mirando y ninguno fue a ayudarme. Yo ando con dos bebés, uno de tres años y otro de dos, y cuando llegué los dejé ahí solitos tirados para correr rápido por mis cosas porque me costaron, ¿cierto? Entonces, a uno le dije, ¿puedo bajar mis cosas del camión? Me dijo que sí, fui rápido y me monté y empezaron. Uno se montó y me dijo, ¿qué te bajes? Yo dije, no, estoy bajando mis cosas. Y se montó otro y me cogieron a la fuerza, mira, me tienen la mano inflamada. Me parece mucha falta de respeto porque también me insultaban y todo, obvio, yo también los insulté al ver que estaban así agresivos conmigo, y por el desespero de sacar también mis cosas. Fue una persona que quería sacar unas cosas desde el interior de un camión y las sacó. Tenemos algunas denuncias no formales respecto de justamente una persona de aparentemente nacionalidad boliviana que habría estado vendiendo algunos terrenos en forma claramente ilegal. Estamos tratando de hacer algunas diligencias para poder establecer o tener una denuncia formal respecto al tema para poder tomar el procedimiento que en este caso, al tener la denuncia, cierto formal, podemos ver la detención del sujeto. En el desalojo del día de hoy, la verdad es que este fue, en términos generales, bastante tranquilo, salvo del conocimiento que tenemos de algunos pobladores que eran parte de la toma, que querían ajusticiar a otro poblador. Frente a ese caso, Carabineros lo que hizo fue tranquilizar la situación, tomar las medidas y separarlos. Por otro lado, sabemos que hubo rechazo de algunas pobladoras a la gente de la municipalidad que amablemente nos están apoyando. Son cosas propias del operativo. No hay ninguna situación de violencia entre Carabineros y los pobladores. Los vecinos se mantienen en pie de guerra debido a que consideran superior su derecho a una vivienda propia y digna, además de críticas a la falta de soluciones y propuestas por parte de las autoridades para resolver sus problemas. Yo creo que deberían darle solución. No le cuesta nada juntarse con las personas y darle solución. No hacer esto. Decir, por último, ¿sabe qué? Lo puedo acomodar en tal lado, en un terreno de tal sector. No llegar y sacar a las personas porque yo creo que todos tenemos derecho a tener nuestro hogar. Ellos están haciendo esto, ¿por qué? Porque les queda un mes de gobierno. Un mes de gobierno donde ellos se quieren limpiar. Donde quieren dejar limpio. ¿Para qué? Para dejarle el cacho al otro gobierno. Entonces, eso yo creo que por eso están haciendo estas cosas. Los dirigentes de estas tomas aseguran que no se dejarán en su intento por tomarse estos u otros terrenos, ni que tampoco renunciarán a encontrar soluciones y respuestas por parte de las autoridades. En una jornada que dejó los cierres y primeros levantamientos en el suelo convertidos en escombros por la acción de las autoridades que continúan trabajando en la aplicación de las políticas que lleven a resolver el fenómeno de las tomas y campamentos en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!